creer en sus profetas domingo 30 de enero 2022 génesis 17 el pacto y la circuncisión abram tenía 99 años cuando el señor se le apareció y le dijo yo soy el dios todopoderoso camina delante de mí y se perfecto yo estableceré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera abram se postró sobre su rostro y dios habló con él diciendo he aquí que mi pacto es contigo tú serás padre de muchas naciones ya no se llamará más tu nombre abram tu nombre será abraham pues te he constituido en padre de una multitud de naciones yo te haré muy fecundo de ti haré naciones y reyes saldrán de ti yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo y tu descendencia después de ti por sus generaciones para ser tu dios y el de tu descendencia después de ti yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides toda la tierra de canaán y yo seré su dios dios dijo de nuevo abraham pero tú guardarás mi pacto tú y tus descendientes después de ti a través de sus generaciones este será mi pacto entre yo y ustedes que guardarán tú y tus descendientes después de ti todo varón de entre ustedes será circuncidado circuncidarán sus prepucios y esto será la señal del pacto con ustedes a los ocho días de nacido será circuncidado todo varón de entre ustedes a través de sus generaciones tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia deberá ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero así estará mi pacto en su carne como pacto perpetuo el hombre incircunciso que no haya circuncidado su prepucio esa persona será borrada de su pueblo porque ha violado mi pacto promesa del nacimiento de isaac dios dijo también a abraham a sarai tu mujer no la llamarás más sarai 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 será su nombre yo la bendeciré y también te daré de ella un hijo si yo la bendeciré ella será madre de naciones y de ella procederán reyes de pueblos entonces abraham se postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo y sarai ya de 90 años dará a luz luego abraham dijo adiós ojalá ismael viva delante de ti y dios respondió ciertamente sarai tu mujer te dará un hijo y llamarás su nombre isaac yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él y en cuanto a ismael también te he oído he aquí que yo lo bendeciré lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera él engendrará 12 príncipes y yo lo constituiré en una gran nación pero yo estableceré mi pacto con isaac que sarai te dará luz por este tiempo el próximo año abraham aplica la circuncisión dios acabó de hablar con él y subió de donde estaba con abraham entonces abraham tomó a ismael su hijo a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero a todo varón de las personas de la casa de abraham y aquel mismo día circuncidó el prepucio de ellos como dios le había dicho abraham tenía 99 años cuando circuncidó su prepucio su hijo ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado su prepucio en el mismo día fueron circuncidados abraham e ismael su hijo fueron circuncidados con él todos los varones de su casa tanto los siervos nacidos en su casa como los comprados con dinero a los extranjeros servicio cristiano capítulo 2 un llamamiento a nuestros jóvenes un mandato divino el señor ha designado a los jóvenes para que acudan en su ayuda con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer cuán pronto se proclamaría todo el mundo el mensaje de un salvador crucificado resucitado y próximo a venir tenemos hoy un ejército de jóvenes que puede hacer mucho si es debidamente dirigido y animado queremos que nuestros hijos crean la verdad queremos que sean bendecidos por dios queremos que participen en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes prepárense todos de tal manera que puedan representar debidamente la verdad dando razón de la esperanza que hay en ellos y honrando a dios en cualquier ramo de labor donde estén calificados para actuar los jóvenes en la obra de la iglesia en nuestras iglesias se necesitan los talentos juveniles bien organizados y preparados los jóvenes harán algo con sus rebosantes energías a menos que estas energías estén encauzadas debidamente los jóvenes las emplearán de alguna manera que perjudicará su propia espiritualidad y resultará para daño de aquellos con quienes se asocien